Gente, people, llega un grupo, unos invitados que están a otro Nisbel. Y vamos a pasar pues, no, todos y todas, recibamos a Gracie Rendón, Paola Jara y Diego Torres. Hola, síganza. Hola, bebesa. ¡Muy bien! ¡Sabroso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maestros! ¡Bravo! ¡Me encanta! Diego Torres, Gracie Rendón, Paola Jara. ¡A ver, está al contrario! ¡Venga pues yo la cargue! ¡No, mentira, mentira! ¡Ah, sí se tiene falda! ¡Otro día, otro día! ¡Otro día, otro día! ¡Yo la cargué! ¡Esta fue la que se me tiró, se me tiraron encima! ¡Yo no tengo la cuspa! ¡Es que lo extrañaba, lo extrañaba! ¡Estrañaba, sabroso! ¡Lo extrañaba! ¡Bienvenidos y bienvenidas para ser incluyentes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por estar acá! ¡Gracias por darle otro nivel a este programa! ¿Cierto? ¡Este programa estaba mal de nivel y con ustedes subimos de nivel o no! ¡Mirá, loco! ¡Vamos a empezar! Ustedes están en una etaspa, o sea, ustedes la gente pronto no está viendo. ¿Y ellos por qué están ahí? Porque esta primera etaspa era canta con misgo, ¿cierto? Y ahora, esta semana, van a ver ustedes lo que veamos de a otro nivel, que es que la gente se monta en un ascensor y que ellos presionan y si subimos o no subimos, o bajamos, o yo no sé qué, o se desafinó, entonces bajó, toda la cosa. Eso empieza esta semana. ¿Tienen preparados ya los roles de jurado? ¿Los bravos? ¿Quién es el bravo, Laura? ¡Ellas! ¡Ay! ¡El chamullero es él! ¡El chamullero! ¿Qué es chamullero? ¡Pregúntale a la Argentina! ¡Enredadorcito! 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 ¿El bravo quién es? ¿El que no le gusta nada? ¡Él también! ¡No! 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 ¿No tenemos esos roles? ¿Sabes qué? Yo siento que no tenemos ningún rol. Siento que hemos querido fluir y dejarnos llevar. Porque vos sabes que no todo el mundo saca lo mismo de uno. De pronto hay una persona que se monta que te saca otro tipo de sentimiento. Que se le monta a uno que... Que te saca otro tipo de sentimiento. Que te saca otra cosa. Entonces ya, ¿me entendés? Entonces como que no tenemos un rol específico, sino que estamos fluyendo y que además tenemos una montaña rusa de emociones todo el tiempo. Pero no, eso está bien interesante. Bien interesante. Y ya en algún momento que tengan que eliminar a alguien o algo. O sacar el pucherito. O sea, te he ensayado todo el pucherito. En esta ocasión no fue. Tranquilo. Te hemos ensayado eso ya. Las chicas lloran. Son lloronas. Son lloronas. Emocionan. Somos sentimentales. Imaginate yo estar entre estas mujeres tan bravas, tan intensas, tan sentimentales. Es muy difícil. Me encanta como se acomoda. Tan bravas, tan sentimentales. Ni nos vamos acomodando. Eso está muy bien. Además, no. Son mujeres como dicen. Son de carácter. Son de carácter. Son mujeres de carácter. Y es bueno destacar de que yo siempre tengo la última palabra entre este jurado. Que es, sí chicas, lo que ustedes quieran. Oh. ¿Qué? Bueno. Aquí tenemos, que me dicen aquí por el interno. Y no está acá. Obvio. Y es parte del equipo de And Other Nivel. And Other Nivel es a otro nivel en inglés. Yo no la entendí. Yo no la entendí. Es que. Vamos con un mensaje de una mujer que no está aquí. Y es Paulina Vesga, que me dicen aquí por el interno. ¿Por qué no está aquí? Vamos a explicar por qué no está. Estoy muy triste que no pude estar allá con ustedes. Un saludo muy especial. Qué bonito. A mis queridos compañeros de trabajo. Diego, Greicy y Paola. Les mando besos y abrazos. Ha sido un total placer trabajar con ustedes. Y Suso. Hola. Suso. ¿Qué? Suso, Suso, Suso. ¿Cómo así que andas diciendo que soy tu novia? Ah, pues. Así que me has invitado a comer, Suso. Cuando quiera, comemos. Pero te diría que sí. Así que ponte pilas. ¡Eso! ¡Ay! Continuando aquí. Está haciendo ella un gran trabajo, ¿no? Gran trabajo, sí. Excelente. Lleva ya tres temporadas, ¿no? ¿Y cómo la van ustedes ya compañeros nuevos? ¿Están bien? Increíble. Sí. Yo bendito entre todas estas mujeres. De verdad. Que le bendigan el fruto, Miriam. Sí. Sí. El fruto de su trabajo. Claro. Por supuesto. No, nos apoyamos mucho mutuamente. Nos contenemos. Nos damos cariño, afecto y contención. ¿Con el matriarcado aquí te cosifican? Sí, a veces me siento un poco violentado, sería la palabra, ¿no? No, pero pongámosle porque si quieres... ¿Estás violentado, Diego? Sí, sí. Yo fui abusado en otro nivel por mis compañeras, donde a veces hostigan. Yo siento las miradas como rayos que pasan por acá y que repercuten en mi sien. Y bueno, pero yo trato de salir adelante como puedo. Es difícil. Los argentinos estamos acostumbrados a sufrir, viste. Vale. Sobre todo cuando juegan contra el Brasil. Ah, no. Me voy a la mierda. ¡Quédate, quedate! ¡A la mierda! ¡Sentate! Se me va a verte, sentás. Mirá que el otro día... El otro día hice las paces con el pibe Valderrama, que me lo encontré y le dije, pibe, es hora de que hagamos las paces. Yo estaba en el estadio cuando perdimos 5 a 0. Y no solamente estaba, sino que en ese momento yo tenía novia colombiana. ¡Claro! Y cada vez que hacían un gol, era un codazo y me decía, ¡Viste, argentino! Me decía, ¡Viste! ¡Viste! Ahora sí, hablamos de la familia y de sus vidas. ¿Cierto? Pau. 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 En inglés, Pau. Pau. Penny, desde chisquita, no voy a decir desde pequeña, obvio. No, pues no crecí. No, sí creciste. Pues cuando estaba niña. Es, cuando estaba niña. Estaba niña. ¿Cantás en todos los eventos de actos cívicos del colegio, en todo? En todos. ¿Por arte o por capar clase? Suso, yo era juiciosa. ¿Era? No, soy, soy, soy. Pero en el colegio era juiciosa también, o sea, no era por amor al arte. Capar es no ir a clase, para que entendamos. No, 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 lo entendí perfectamente. Lo que pasa es que acaba de destacar que Paola tiene una vida detrás muy grande. Es notorio. Nosotros estamos sorprendidos acá con Greicy porque conoce a la mayoría de los participantes. Entonces, ¿de dónde lo conoces? De atrás, dice. De atrás. De atrás. Tiene un pasado. Y tú también, tú también, eh... Ojo. Yeliana. ¡Yeliana! Se pierde todo el estatus en este momento. Exacto. ¿Sabías que se llaman Yeliana, cierto? Sí, sí, sí. Obvio. ¿También pasaban las materias del colegio cantando y esto? Mira, yo nunca fui muy buena estudiante, pero siempre me iba bien. Fui muy artística en todos los colegios. Yo era la que representaba, pues, en la actuación, en la música. Sexto A, Greicy, Yeliana, sexto, así, todo. Todo, todo, todo. Y muchas veces me ayudaron los profesores porque yo capaba mucha clase porque tenía que ensayar las obras de teatro, la orquesta del colegio. Entonces sí que había mucha clase y creo que me ayudaron mucho por la parte artística. Pero ya, ya estaba predestinada. Eso era lo que me iba a dedicar. En cambio yo en el colegio, yo pasé raspando, pasé un raspachín yo todas las materias. Pasé raspando. Allá no había actos cívicos, sino actos delictivos en mi colegio. Qué pecado. ¿Y tú? Diezgo. ¿Estudiaste o también pasabas las materias cantando? Y negociaba, negociaba lo que podía, ¿no? Ah, también en Argentina. Con alguna canción, con algo, con algún gesto de cariño, una buena conducta, ¿no? ¡Ay! Y pasabas. Y sí, si yo la veía mal a la profesora, iba y la contenía, le decía, ¿qué pasó? No la veo bien. De verdad, una cosa humanitaria. Mis amigos me decían, no puedes ser tan cara dura de ir a preocuparte si no te importa nada. Tan lambón. Tan lambón. Aquí le decimos lambón, sobasaco. Lambón. Exactamente. Chupa media. Chupa media. Chupa media. Lambón, chupa media, sobasaco. Alcahuete. Sube como las babosas lambiendo. Y tocas el charango a los cuatro años. ¿De verdad? Sí. ¿A los cuatro años uno toca un charango? Y bueno, uno toca todo lo que puede a los cuatro años y a los cuarenta y cuatro también. ¿De verdad? Este, pero sí, sí, mi madre también artista, cantante y bueno, venían a ensayar a mi casa y yo era el típico que andaba ahí detrás de los ensayos, que el charango, que la batería. Era el hijo del artista insoportable, ¿no? El hijo del artista insoportable. Sí. No el artista insoportable. No, no, no. El hijo. El hijo es insoportable. Sí, sí, sí. A los cuatro años tocaba, tocaba pedir de comer porque no teníamos mucha comida, pero vamos con una sección que se llama business art business. ¿Eso es que viene la reina Isabel o qué? Sí. ¿Vino Paulina? Me encanta que lo tuyo vaya acorde con el programa, ¿no? Paola. Señor. Tienes, además de explotar el talento ustedes, crean empresa, ¿cierto? Tú tienes una linea de rospa, ¿es verdad o no? Sí. Una empresa de rospa. ¿Y qué venden? ¿Qué camisetas? De todo. Una línea de ropa femenina y estoy arrancando apenas con ese negocio. Difícil hacer empresa, empezar, pero me gusta, me gusta emprender también. La moda es algo que también me apasiona muchísimo a la par de la música. Estudié también diseño de modas en algún momento de la vida y pues bueno, es como un complemento ahí a la par. Ahí está, le tengo el copy si lo quieres decir. A ver. Lleve la rospa de Paola Jara, así tu hombre nunca te dejara. Ahí lo tienes. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Gracie, Jeliasma, ¿es verdad o no es true o es false? ¿Verdad o es cierto? No, no. En inglés. ¿Quieres sacar una marca de ropa interior? En algún momento quise, también me encantaba, me encanta porque tenemos muchas cosas en común. Compañera, podemos hacer business. Nunca estudié diseño de modas, pero yo decía, o soy veterinaria, pues veía como imposible el tema del arte, entonces dije, si esto no me da que lo veo muy difícil, o veterinaria, o algún diseño de modas, de interiores, pero no de interiores de la ropa interior, sino de diseño de interiores. Ya. Quería hacer empresa, pero es que es muy difícil hacerlo, el tiempo no te da, requiere mucha disciplina, de conocer todo lo que está alrededor de negocio, entonces como que lo dejé a un ladito, pero tener alguna marca en algún momento me gustaría, pero... Pero esa no, la de los interiores no... No, baja idea y está muerta por ahora. ¿Y el negocio tuyo? ¿Tienes algún negocio? Bueno, yo tengo una parrilla, hago carnes, hago asados, no, no tengo ningún negocio. Pero no nos has invitado. Porque tenemos el negocio. ¿Sí? A ver, dale, me encantaría. Tenemos el negocio perfume de Diego Torres. ¿Eh? Ah, muy bien, ajá, ya se inspiraron, ¿no? Color Esperanza. ¿Sabes qué es Esperanza? ¿Sabes qué es Esperanza? Perfume color Esperanza. Ella es Esperanza Gómez. Yo sospecho que este, que este perfume... Este perfume, loco. Sí, sí. Y este es el color acá. Bien, bien. Y aquí se sospecha por esta parte. Me gusta. Y sabes que se puede. Exactamente. Si lo entendieron por ley, bueno, sigamos. Aquí, en este programa, vamos a ir a un corte, ¿cierto? Pero yo quiero hacerlo cantando. Entonces, ojo. Quiero hacer... Vamos a comerciales, pero en diferentes voces. ¿Sabes? Vamos a comerciales en The Su-So-Show. Listo. Vamos a hacerlo. Ok. Pero ustedes verán cómo... Usted hace la primera voz, usted hace la segunda. A ver. Vamos a comerciales en The Su-So-Show. ¿Y usted qué hace? Vamos a comerciales en The Su-So-Show. Vamos a comerciales en The Su-So-Show. Vamos a comerciales en The Su-So-Show. Y... Y se acabó. Y vamos a corte y te regreso. The Su-So-Show. 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 Hay una sección y se llama Curiosidades. Curiosidades. En Colosvia y en Latinoamérica hay una onda muy maravillosa que me encanta, que me parece espectacular, y es del empoderamiento feminismo. ¿Cierto? Paola, ¿tú tienes fama de que le cantas la tabla a los hombres? La tabla. Diego, cantar la tabla no es una canción, que es la tabla, la tabla... No, no, no. ¿Cuáles las verdades que tú le dices a los hombres si los hombres somos perfectos? ¿Cuáles? ¿Verdades? No, pero ¿cuáles son los hombres perfectos? ¿De qué es lo que te quejas? ¿De qué es lo que te quejas? No, no, es que todavía no me ha tocado uno perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, ¿por qué no lo ves? Lo tenés tan cerca y... Ya no sé qué hacer para que de verdad... Es que de cerca no veo. Con razón. Estoy mal. No, pero está bien, pero está bien. ¿Hay alguno? ¿Alguna cosa que tú digas, no me gusta esto? ¿Alguna queja? No, mentira. Yo creo que mis canciones, obviamente, sí se han prestado para que las mujeres cojan valor, para que se desahoguen, para que canten o digan lo que muchas veces no somos capaces de expresar en una conversación normal. Entonces, como que uno pone musiquita ahí y uno dice, ve esa canción. Sí, sí está escuchando esa canción. Está como buena, ¿cierto? ¿Quién sabe quién le sale? O sea, como algo así, como que permite desahogarse. Sí está escuchando esa. Mira, como insulta a la vieja mamá. Ve, tú tienes algo de que quejarte de lo manes, ¿no? La verdad, creo que ni los hombres ni las mujeres somos perfectos. Así es. Tenemos defectos, errores, y yo creo que uno aprende a amar a las personas como son. Y así como me imagino que Mike me ama a mí con todos mis errores y mis defectos, yo lo amo a él con todos sus errores y sus defectos. Hay defectos de tu pareja que tienes que analizar si afectan o no tu integridad personal y decir, yo puedo convivir con esto o de verdad no puedo convivir con esto. Es ahí donde uno decide amar a la persona con todo y ya, pero no, no hay nadie perfecto. Yo sí ve que... No es de las mujeres en específico, es de la cultura. ¿Por qué es que yo veo que las mujeres entre ellas se dan picos? ¿Sabes? Besos. Hola, ¿cómo estás? Se besan en el cachete, en Argentina lo tienen, los hombres sí se pueden, aquí no se puede. Ustedes entre las mujeres bailan entre ustedes y no pasa nada. En cambio, yo cojo a Diego, venga Diego, vamos a bailar. ¿Cierto? Y tampoco Paua no. Vale, vale, vale. Miren. Ustedes por qué hacerle... Es una cosa cultural. Mira qué linda pareja. Mira. ¿Eh? Pero no puedes salir a bailar, no pasa nada. No podemos gritar nuestro amor. A ver, tampoco, tampoco, eh. No, no. Estamos simulando. Sí. Pero estamos mostrando algo, pero... Pero bueno. Pero sí, sí. Me ilusiono, me ilusiono, te veo. Pero... Pero te ilusiona muy fácil, estás con Paola, con él. Sí. ¿Qué? Él es así. Susa. Pero es verdad, queríamos demostrar eso y además baila súper bien. Gracias. Pero Bení, él dice que está criticando eso de las mujeres, pero... No, no, en toda la sociedad. Ah, sí, sí, sí. Porque es una cosa que los mismos hombres que no les da pena que salude a su amigo, el amiguillo, no tiene nada. Yo creo, a ver, y espero salir ileso de este concepto, yo creo que la mujer es un ser mucho más elevado, con una imaginación, un mundo mucho más inmenso. Yo tengo una prima mía que es muy elevada. Por eso Almodóvar, cuando le preguntaban por qué hacía películas de mujeres, su mayoría son historias de mujeres, él decía que iba a un taxi cuando veía cinco mujeres hablando, se moría por bajar y escuchar qué era lo que estaban hablando porque considera que una conversación de mujeres siempre es mucho más interesante que una conversación de hombres. ¿Por qué? Porque el hombre es simple, es básico. Nosotros somos especialistas en hacer nada. Y la mujer viene y te dice ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Cómo no estás haciendo nada? Sí, yo no hago nada. Ellas hacen de todo al mismo tiempo. Entonces, claro, son dos mundos. Es verdad. Estuve bien así. Y como al peor cuando no hacen nada, no. Se usas peor cuando uno les pregunta en qué estás pensando. Nada. 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 No, no, yo siempre respondo en lo mucho que yo te amo. Es mejor que uno le digan que nada. Pero, pero vení, si tienen la capacidad de no pensar en nada. Sí. La verdad, la verdad, la verdad. La verdad. ¿A veces no están pensando en nada? La verdad, sí. ¿Sí? En blanco. O sea, la mente en blanco. Sí. ¿Ustedes son especialistas también en pensar en nada? Sí. Sí. Ay, va. Mira, mira. Mira. ¿Tú son? ¿Qué, qué? Es la cara de la nada. ¿Qué? ¿Me fui? ¿Qué pasó? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estabas pensando? No, no, que... En lo mucho que te amo. En lo mucho que te amo. En lo mucho que te amo. Vamos a una sesión que se llama Mis Favoritos. A ver, tenemos aquí. Mira, Bus. Esto está muy pesado. Ah. Mígame, esto es de Paola. Qué aretas tan grandes, te digo, pues. Y tan pesadas. Premios, mi gente. Estos premios... Has recibido muchos premios en tu carrera, pero estos son muy importantes. Nos dijeron a nosotros, para ti. La verdad, Suso, para mí todos los premios son importantes. Son como la motivación de seguir adelante. Son un incentivo de que te están diciendo, ok, estás haciendo las cosas bien. Si no estoy mal, son de mejor artista popular femenina. Y para mí, obviamente, el hecho de representar a las mujeres en mi género, el hecho de... Solamente de que te tengan en cuenta en unas nominaciones y que ya las mujeres poco a poco nos hemos ganado un lugar en la música independiente de mi género. Estar con Greicy también en este programa tan importante. Créeme que... Creo que es un alcance grandísimo para nosotras. Porque es ver cómo de verdad cada día las mujeres nos estamos empoderando más y creen y nos están dando ese espacio y la oportunidad a las mujeres en la música, no solamente en mi género, sino en todos los géneros. Entonces, son muy importantes para mí. Eso está muy bien. Y es que cuando yo estaba en la universidad te decía que no cantaras música de cantina, que cómo va a cantar eso, que esa vaina es de borracha. ¿Es verdad? Es verdad. Yo tenía mi énfasis en canto. Y, obviamente, cuando llegué casi siempre a las clases de canto me tocaban los lunes. Entonces, pues, los fines de semana yo cantaba en bares, discotecas, en todo. Creo que canté en todas las discotecas y bares de Medellín. Y cuando llegaba a clase, pues, obvio, estaba trasnochada, la voz cansada y la profesora misma me jalaba las orejas y vivía que me agarraba el pelo y me decía no cante esa música, no cante ese género. Usted se está desperdiciando. Usted es una voz hermosa para que cante lírica, para que cante música clásica. Entonces, yo le decía, profe, no puedo porque ese es mi sustento para yo poder estudiar acá. Y, aparte de eso, amo y respeto la música clásica. Me encanta. Pero mi corazón y yo era guapachosa y yo era otra cosa. Entonces, pues, no, yo tenía que hacer lo que era. Uno tiene que hacer lo que le dice el corazón y la pasión que uno tiene adentro. Gracie, ¿te gustan mucho los animales? Vea. Véame tú. Uno, dos gatos, tres, cuatro. ¿Cuántos gatos tenemos? Sí, son cinco. Negro, gato, que es el que está en la cosita amarilla, y zamba. Claro, para que no te olviden, les pones por los colores. No, negro. Mi gallinita ya no está. Ay, me veo muy duro. Sobre todo, ¿saben qué me pasó? A ver, uno está acostumbrado a que las gallinas, pues, son esquivas y ellas son como, pues, nacen siendo presa. Resulta que esta gallinita a mí me llegó como con gripita. Muy enferma y me dijeron, ella está muy débil. Y yo le dije, démela, que yo me la llevo y yo miro a ver qué pueda hacer. Y si ya se va, pues, ya se tenía que ir. En fin, me tomé el tiempo como 15 días de cuidarla todos los días. Afortunadamente estaba en mi casa. Al principio me tocaba correr para que se dejara coger. Yo la empecé a obligar, perdón, a tomar agüita en mi mano. O sea, la curé. Pasó una semana, la gallina me veía y corrí. Tengo videos de eso. Corría hacia mí. O sea, la gallina me veía. Corría, se me montaba, se acostaba aquí. Y hasta vieja fue así. Y con esa gallina yo he aprendido, a ver, suena muy irónico porque aún como pollo y es súper irónico hablar de esto cuando yo como pollo. Pero me ha despertado a mis animales una sensibilidad mucho más profunda. Y bueno, ya es un tema mucho más profundo, pero mi gallinita ya no está. Pero me enamoró. O sea, imagínate la inteligencia de esta gallina como entendió. Ella no me hace nada, ella me cuida, yo la amo. Lindo. Muy bonito, ¿no? En serio, hermoso. Más, no es que no son solo estos. Mira, aquí está. Tenés un zoológico allá. Sí, tengo 10 perros. Zoológico Geliana. Sí, tengo 10 perros. Dos más ranitas. La vaca, que tiene su mejor amiguita que es la oveja. La oveja es bravísima. Esa si nunca lograba conquistarla. Ella muere por su maca, por la vaca. Y tengo personas en la casa que me ayudan un montón y que me ayudan a cuidar a todas estas criaturas. Muy, me encanta eso. ¿Eres más animales? Ah, bueno. Perdón, perdón. No. Por favor, por favor. Pilas ahí. Bacanazo. Hubo un chisme en estos días y regalan. La gente es muy chismosa, pasa. No, que... Ella puso una vaina en Instagram. Y mira la enlace. Puso una vaina en Instagram. Y entonces yo no sé qué y qué ramos. Y salió todo el mundo. Terminaron. Si ellos terminaron, yo no creo en el amor. Te armaron mucho chisme. Uy, pues yo creo que el que más sufrió con esto fue Mike, porque la gente supuso que... Lo volvió nada. Lo volvieron nada. El pobre... Yo me acuerdo que la gente me empezó a hacer sentir despechada. Yo decía... O sea, como que logré entender el dolor que me podría dar si con Mike terminara, porque estábamos bien y el chisme alrededor. Nace alrededor de... Estamos armando una gira o tuvimos una reunión muy importante donde se concretaron las ciudades. Una gira que hemos soñado para las familias. Y yo puse un texto en las historias que decía... No puedo creer... No puedo creer que esto me fuera a pasar. Y a raíz de eso se formó el... Digamos, el rumor, pues... La duda. Y pasaron los días. Y yo estaba como alejada de las redes porque estaban otras cosas. Cuando dijimos... Bueno, no. Pues dejemos que la gente siga hablando. Al pobre le dieron durísimo. Él decía... Dios mío. Es que yo me puse a ver... Yo nunca... Casi nunca me... Pues no tuve tiempo de ver los comentarios. Me puse a ver... Yo de verdad le están tirando durísimo. Pero no, no, no. Estamos bien. Estamos demasiado bien. Tienen una relación de las más bonitas en este país. De los famosos que tienen las relaciones bonitas. Ellos. Yo que los conozco a los dos son divinos. Un aplauso para esas hermosas relaciones. ¡Bravo! Vos tenés... Esposa. Casado. Estoy en pareja. Hace muchos años tenemos una hija. Que se llama Nina. Que tiene seis años y medio. Que es la alegría de nuestra vida. Que nos ha cambiado la vida. Así que sí. Disfrutando mucho. ¿Y cuánto llevas de casado ya? No estamos casados. Pero estamos juntos hace 15, 16 años. Y felices. Felices. Y ya que estamos en ronda de amores. Tú. A ver. Paola. Tener novio, chupi amigo. Amigo con derechos, pico y placa. Refrigerio. Arrocito en bajo. Arrocito en bajo. ¿Cierto? O un dulce pecado. ¿Qué tienes tú? Mira, mira el silencio. Todo el mundo. ¿Qué te dijera? No, yo creo que todos en algún momento de la vida podemos tener un dulce pecado, ¿cierto? O lo hemos tenido O lo vamos a tener O lo vamos a tener Y un arrocito en bajo también El que lo entendió, lo entendió Sí, uno puede Tener todas esas cosas en la vida Qué brillantes, me encanta Porque aprendió así, aprendió todo eso Que le enseñan a uno en el colegio de trigonometría Y esta es la tangente y ella Nos salimos de ahí Yo estaba haciendo la misma pregunta y tú repítela Si no quieres hacer El que le entendió, lo entendió, pero siga Después te lo explico, loco Bueno, vamos con otro favorito Aquí, mira Mira Este es tuyo Esa es mía, claro, mi camiseta querida de boca De boca Con mi apodo que es Tito Y que juego de número 8 ¿Y sos bueno o sos tronco? Sí, más o menos O sea, sos tronco Sí, soy un Chicho Serna Un hombre que te persigue hasta tu casa Para sacarte la pelota ¿Está bien así? Sí, está bien así Sí, está bien así Ese es mi juego Ese es mi juego Me gusta, me gusta que Que aprecia además porque había muchos colombianos Han jugado mucho Muchos, grandes Chicho, el patrón Bermúdez Córdoba Córdoba Ahorita está Villa Ahora está Villa Y enhorabuena por los futbolistas que están afuera Que nos hacen quedar bien, hombre Tenemos Una sección Que es el Jazz, ma Ahí está el detalle Ahí está el detalle ¡Nixon! Tú coleccionas tarros Ay, sí De cocina me encanta que el cosito porta de vidrio Para guardarlo sobre ahí O sea, soy Después de una edad para acá, ¿no? Porque obviamente uno al principio No piensa Uno sabe que crece hasta que llega a la sección de cocina Y quiere comprar todo Grace, ¿pero los compras o te gustan también los qué? No, es, perdón Este es para ti, es regalo Este es un detalle Si coleccionas tarros Este seguro no lo tenías No No, no lo tenías Ese puede agarrar de acá Y sirve también para análisis de orina Claro Lo puedes llevar Vas al hospital Mike, Mike lo llena hasta acá Ya, ya, ya Mírala como lo, mira ¿Qué te dice? Brutal Brutal Gracie Rendón, jabroso Jabroso Ahí está Jabroso Muchas gracias Para que lo disfrutes Hay mamás que quieren más las cocas que sus hijos Ah, sí ¿Usted qué? ¿Esa novia es tuya? Llevo una coca en estos días No me la devuelto Dígale que me Traiga la coca Que se me cae con las cocas Esa boba Usted termina con ella Y me cae allá con las cocas Hola, prepárate Porque tenemos para ti Cosas Bellas que te gustan Mira, mira Le tengo este regalo A ver Con esa sutileza Dios mío, cuidado ahí Mira Ay, guau ¿Te gustan los esmaltes? Sí Entonces te doy una marca que estoy promocionando Y el Suso Sniles Sí, Suso Sniles Sniles Sniles, la gente que no sabe Es pie Y todos los colores Mira, mira tú este Diego, mira este Sí Mira tú este Este, ¿qué es? ¿No ves? Rosado pezón Ah Qué lindo Este, ¿cuál es el tuyo? Eh, morado puño Cuando le golpean Morado puño Rojo pena Azul baldocín de baño Sin de baño Y este blanco es de saliva Blanco salida Blanco salida Y amarilla Seca Eh, a ver María Qué detallazo Gracias, gracias Gracias Aquí tenemos Y para Diego Que estás Bienvenido a Colombia Para que vamos Insertándonos en nuestra cultura colombiana ¿Cierto? ¿Sabes qué es esto? Eh ¿Borojo? ¿Qué es eso? Borojo, mira ¿Sabe qué es borojo? No Eso te pone a otro nivel ¿En serio? Ay No Sí Pásame la pelota Ahí sí te digo como la canción Saber qué se puede Ah Dios mío Toma Opa ¿Y se come con una manzana? No, no No No, 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 no Juguito Un juguito Un juguito Párate que te voy a dar clases de colombianidad A ver Mira Vos le quitas la mallita Sí Sacas un pedacito Sí Lo echas En la licuadora Le echas un poquito de leche Lo echas Haces juguito Sí Y después haces otro juguito Juego 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 con tu esposa Juego Y te pone como pata de perro envenenado No me digas eso Pero la dosis recomendada ¿Cuál sería, doctor? ¿La dosis? Sí Dependiendo Vos, sí Si vos, cómo está tu potencia No te conozco Porque no te quiero llamar a las 3 de la mañana Y si te escuchas Pero no lo puedo bajar No lo puedo bajar Si lo bajas Pues te vas a poner el chigui Sí Mira Que yo tengo acá Cuando yo tomo mucho de... De borojo Ah, en tu zona de meditación Y toda la sangre se va para un solo lugar Sí, sí, sí Es que lo entendió, lo entendió Exactamente Ven, 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 yo te enseño Sí, cómo no Entonces tú siéntate acá Es cuando mente superior domina mente inferior O sea, perdón Nadie lo había dicho mejor Gracias, gracias Entonces, por ejemplo Gracie a mí me coquetea O me dice algo Me pongo así Yo digo Chigui, chigui Me siento acá Siéntate acá Te arrodillas Y le restas al chigui Chigui, chigui Eso, mira Sí, exactamente Chiguiro bendito Chiguiro bendito Contrólame Contrólame el pajarito ¡No! Perdón ¿Pero por qué? No Es que yo escribo canciones y prefiero perder tu amistad pero no una rima Claro Yo prefiero perder tu amistad y no el programa ¿Me entendés? Vamos a rir Ya está Ya está Cometo no volver a hacerlo Diego Antón Pero ni te pico la pega porque Con esta penca sábila La ubicas en tu puerta Tan La pones y eso es Ahí te quitan los miedos y los sacas afuera Afuera ¿Cierto? Ojo Para que no se equivoque y vaya a hacer jugo de penca de sábila y cuelgue el borojón No Sí, pues puede pasar Suso, Suso Tomé la peca y no pasa nada ¿Soy acá? ¿Y tengo colgado ese borojo? ¿Y entra gente con mala energía aquí? Ay, gracias Y una chivita, vean Ah, eso Y una chivita Me encanta la chivita Esta chivita para que la conserves Y además que si vas a Argentina ¿Y qué me trajiste? Tú dices, tan, tan, tan Una chiva Una chiva que no es lo mismo tener olor a chivo Eso es verdad Le puedo regalar a mi colega Porque él fue el que me hizo decir todas las cosas que yo dije acá ¿Cuál colega? El de camisa azul Ahí va Ay, ay Ay, casi la mato, perdón Perdón Ahí está ¿Él te hizo decir qué? Eh, no, las cosas que yo dije Todo lo que ha dicho Yo estaba abducido Yo no Ah, ok, es culpa de él Es culpa, todo es culpa de él Y le da un borojo No hay un borojo Y le da un borojo Lo incentiva Cada cual manda sus mensajes como le da la gana Ojo Vamos a un corte Recuerden Esta se esmazna Comienza la segunda etapa de otro nivel Ya descarta conmigo Ya es a otro nivel Donde va a empezar lo del ascensor Que sube, que sube, que sube O que se queda ahí Uno no sabe Ellos lo deciden Vamos a un corte Y ya regresamos En The Susos Show Estamos en The Susos Show A otro nivel Vamos a jugar Jenga gigante Porque ustedes están a otro nivel Las reglas son las siguientes Solo una más no Se puede utilizar Es una mano para sacar Cosa, no puedes coger así Que lo saqué Ah, listo, listo Listo Antes de sacar la ficha Yo tengo que decir Una fantasía Que yo quiera que se me cumpla Ok O un deseo Si se cae el juego No se le cumple el deseo A nadie Ni a nadie La fantasía de esa ronda Si no se le cae a ninguno Se nos cumple a todos Así que esto es trabajo en equipo Ok ¿Listo? Vamos Paola Que la música popular Sea internacional también Listo Que la música popular Sea internacional Vamos a ver Vamos, vamos Eso Y lo pones así Dispara ojo Se está moviendo Toca caminar con cuidado Porque es terreno peligroso ¿El deseo? Que la vida me dé la oportunidad De cantar hasta Mi último día de vida Eso Vamos a ver Sí Uy Ya Ay, ya Que descanso cuando uno le sale Uy Ay, que se me caen Así decía una amiga Ah, una cosa Ficha tocada Ficha jugada Ah, no Ay, no Ah, no No Esas reglas eran antes Pero ya usted Ya usted colió Ya sí que usted Eh Upa El deseo Es poder convivir en paz Con estos dos ángeles Que tengo Conmigo A mi diestra Y ser feliz Con Paola Te acréis Te acréis Epa, epa Muy bien, muy bien Listo Vamos bien Qué linda Ay, hijo de madre Pilas ahí con la caminada Que es usted que se cae Ahora voy yo Deseo Deseo Ah, el compañero Ay Espera a Diego Torres Cantando música popular Vamos a ver Ay, mi verdad Ay, compañero Ay, ay Uy, uy, uy Quieta Quieta porque todos deseamos eso Eso, que no se pierde lo de todos Claro, pilas ahí Claro, pilas ahí Como decía una amiga en una finca Jugamos hasta que se caiga Jenga, jenga, jenga Jenga Listo, se nos cumplieron eso Bien Esto se nos van a cumplir Vamos, vamos Ahora siguen los otros Voy a desear salud para todos Porque para mí eso Es mejor dicho Lo más importante Que puedo pedir siempre Salud Ay, cuidado Que se pierde la salud Para todos nosotros No, no No, yo quiero Cuando esto suba Dos o tres pisitos ¿Cómo vamos a hacer con Paola? Que la gente En sus casas Disfrute demasiado A otro nivel Ay, Juanma Eso Eso Sáquelo con cuidado Ay, Gre Sí, estamos hablando Espera, espera Eso Diego ¿Cuál es tu deseo? Yo Tipo tan analítico Yo Yo me quiero jugar Un partido de fútbol Uy, esa, esa, seguro Con la generación dorada Del fútbol colombiano Como el pibe Como Ok Muy bien, muy bien Toda esa banda Un amistoso ahí Como tran, tran, tran Hermosa Que tan buen fútbol Nos regaló Dejémosla así Muy bien Voy yo Ahí va Pilas ahí Yo quiero una noche loca Y salvaje Con dos jurados De Realistí Ay, Motuaz Que se caiga No importa la salud Ay, ay, no Vale, vale Ay, pilas ahí Pero es que no va pa' pie Pilas ahí Pilas ahí Tengo el mismo miedo Inimpotente No quiero que se me caiga Espérate, espérate Ay, que lo hice Ay, fue pucha Bien Cual, cual Colaboren Acá Mi deseo Es que Vivamos nuestra vida Sin meternos En la de los demás Por favor Si se le cumple Por favor Que se cumpla Pilas de cajo ahí Ay, yo, no Está bien, está estable Mira que Ve, ve Con toda Vamos, vamos Que en la próxima temporada De La Vuelta al Mundo En 80 Risa Me toque con Suso Esa es la actitud Está bien Vamos Ay, parceras Ay, la pena no me me cumpla Yo quiero Una noche de parranda Con un conductor De la televisión colombiana Que hace muy bien El acento argentino ¿Y el de eso cuál es, Bea? Que me suban el sueldo en Carascol Bien Vamos a estar Ya Vamos a estar con Gracie Vamos a tener salud Vamos a tener buen rating Yo voy a estar con ella En La Vuelta al Mundo Eso va a ser espectacular Y va a ser A otro nivel Sí ¿Pasaron bueno? Sí Hermoso Con esta gente espectacular Y con mucho más talento Con los vianos Vamos a tener A otro nivel Esta semana Van a subir los ascensores Que suban, que suban Como sube el rating Chao, chao Dios los bendiga Bueno, ahí caen Venga, mira ¡Ah! ¡Ah!